Ya identifiqué el arma. Una muerte sin resolver. La víctima fue hallada en el desierto y su auto en el Pigal Boulevard. Él estuvo ahí. Nuestro matón ya tiene dos muertes. El no resuelto, donde usó el arma, y el de Jason Cruz, a quien sofocó. Pero, ¿quién lo contrató? Tengo la sensación de que fue Guedda. ¿No nos guiamos por sensaciones, o sí? Según el señor Hollywood, Jason le costó a Guedda mucho dinero y lo insultó, lo que es suficiente para que Guedda lo mandara a matar. Aún si Jason era hijo de Pesulo. ¿Hay evidencia? Rastré la dirección del Pigal para saber si hubo más crímenes en ese lugar. Y encontré centenares, 416, 413, 411, y la lista continúa. Coinciden con los sospechosos. La única es que todas las víctimas se rehusaron a levantar cargos o a atestiguar. Y lo curioso es que los policías perdieron el interés en investigar. ¿A qué te refieres? Guedda usa la tradicional corrupción policíaca. No han hecho nada porque hay agentes en su nómina. Guedda usa la cantidad de policías perdieron el interés en general. ¿No han hecho lo que he pedido? No han hecho lo que quiero. Por eso es que los policías perdieron el interés en el interés en general. Suas las víctimas se rehusaron a la pierna. ¿Y lo que estáis? No han hecho las víctimas o que se rehusaron a las víctimas. ¡Eh! ¡Solo quiero hablar contigo! ¡Sí, compadros! ¡No soy policía! ¡No me importa! ¡Tienes una placa! Tranquilo, no quiero lastimarte. ¿Vives ahí? Podría decirse. ¿Qué quieres? ¿Has visto alguna golpiza aquí? No, no, no. Yo nunca he visto nada. ¿Puedo quitarte tus amparos, eh? Sí, este es un club de nudistas y siempre hay golpizas en esta calle. ¿Y has visto al dueño golpear a alguien? Ellos me dejan estar aquí y son buenos conmigo. No te pregunté eso. Hay mucha gente a quien sacan a golpes y arrastran. Es todo lo que sé. ¿A qué te refieres con que arrastran? Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?